Hola Mi gente, vamos a hablar más rápido de lo que quiero decirles Lo que va a pasar en el programa de hoy es ¿Qué pasará con Aguilda y con Valeris con los dos colágenos nuevos? ¿Qué pasará? Que se pueden ir los dos para su casa Eso es lo que quiero decirles, algo rapidito Para que no se vaya tan rápido la conexión, porque la conexión es así Ok Entonces lo vamos a buscar aquí en el programa Hola, hola Ok Mi gente, hoy va a estar Karina y su esposo Carlos Ponce en el programa de Enamorándonos No se lo pueden perder, porque va a haber una noticia grande ¿Será lo que yo sospecho? Vamos a ver qué pasará Hola Lía, ¿cómo estás? Eso es lo que quiero contarles, mi gente Lo de Rupert sigue con la muchacha, con la flechada, pero Tengo mi sospecha de que le va a decir que no ¿Por qué? Ustedes conocen a Rupert ya Aquí están los chicos Tienen una noticia que darnos ¿Qué será? Mi gente, aquí Hablando como las locas ¿Ustedes creen lo que yo pienso? Karina ¿Va a ser mamá? ¿O viene otro miembro A la casa que sería un perrito? ¿O puede ser un hijo? Hola Paluchi Lo de Agüilda Y Valerie Con estos dos colágenos guapísimos que acaban de llegar Lamentablemente Yo creo Que va a ser un que no, que no ¿Saben por qué? Porque a Agüilda se le ven la cara Que no le gustó su flechado Con un hombre con tantos tatuajes A veces la gente coge miedo O también puede ser eso Puede ser eso que se va para la isla O sea, la isla Ya estoy loca porque empiece ¿Verdad? Que me encantan mucho los realities Saludos de Jesús Pero lo de Agüilda Y lo de Valerie Lamentablemente Va a ser Ok 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 Ah Ah, ok Se va al internet Ok, espérate Ahora mi gente ¿Me oyen? Dígame si se oye Perfecto Gracias Es el internet Que se ha estado ya Pues acabando El de mi celular Pues está empezando Mi celular No aguanta tanta presión Como esta Pero el otro sí Ok Muy bien Ok Ok mi gente Quedan Siete minutos Siete En siete minutos Me voy a desconectar Para ver el programa Porque debe ser Una noche Espectacular Va a estar Va a estar Nuestro querido Puerto riqueño Carlos Ponce Esa ¿Cómo? Ay Dios mío Señor Hola Liz Bendiciones Bendiciones para ti Ok Vamos a ver mi gente ¿Qué ustedes creen Que va a pasar En esa Isla? ¿Ustedes creen Que pasaran Cosas Buenas Cosas Kinky Va a haber muchas cosas Hola Liz ¿Qué ustedes creen Que pasaran En esa Isla? Yo sé Mucho Uy Esther De todo Y si se ve Las veinticuatro Horas Las siete De la semana Todo el día Oh ¿Quién no va a dormir? Me apunto Mucho drama Puede que sí Este Elizabeth El día Dice Así es Que no hay embarazo No hay nada más Que la noticia De que ellos Van a ser Los conductores De la isla Bueno Puede ser Que sea también Este Eso Pero dice Que tiene Muchos Muchas sorpresas ¿Cómo es Es verdad Que No A lo mejor Que no sé Nos puede hablar Muchos No sé Pero me fascina Que va a estar Carlos Ponce Ay sí Ya quedan Cinco minutos Paluchi ¿Cómo está? ¿Cómo va a salir? Es un canal VIX Esther La aplicación Es esta Vamos a buscarla aquí Esa es la aplicación Ahí se va a ver Todo lo que quieran ver Ese es el programa Ahí van a ver Todo Hay que esperar Noticias Sí Hay que esperar Él le va a poner Chispa con Karina Y Hola Manuel Así que mi gente Estén preparados Vamos a ver Ese programa Y a gozarnos El día Así que Yo me voy a conectar Después del programa Sería como A las 9 y 50 Vamos a ponerlo así Me voy a conectar A las 9 y 50 Para contar Lo que pasó Después del programa ¿Estamos? Y vamos a hablar Ahora sí Yo voy a poner Mi tema Hablando Después del programa Bye bye Los quiero Mi gente Gracias por estar Conmigo Una vez más Aquí No es camarín Bye Bye